En oficinas privadas, ARENA no va a ir a reunirse a tocar estos temas importantes. Estos temas es de discutirlos de cara a la población. ARENA confirmó que no asistirá a la reunión convocada por el titular de Hacienda para discutir el impago del FODES, que ya supera los 100 millones de dólares. ARENA afirma que la discusión debe desarrollarse en la Asamblea Legislativa, con la presencia de Comures e ISDEM. Para que el pueblo salvadoreño sepa la posición de ARENA en cuanto a la invitación que estaba haciendo el señor ministro de Inos Encerrar, allá su oficina privada, para tener una reunión. Nosotros queremos hacerlo de cara a la población, que creemos que es lo correcto. El FMLN y el PDC alegan que las leyes no pueden ser negociables. Por ley se tiene que cumplir. Quien ha incumplido es el gobierno. ¿Quiere venir a negociar hoy en situaciones oscuras? No, eso no debe de ser. La ley no se negocia. La ley se cumple. La descentralización es una lucha histórica. No se puede poner en la mesa revirtiendo toda esa lucha para negarle a las comunidades que las municipalidades contribuyan en el desarrollo de ellas. Pero el partido Gana señala que se trata de una estrategia de la oposición para entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Los legisladores acordaron convocar a la Comisión Política Ampliada, es decir, con integrantes de la Comisión de Hacienda, el próximo lunes, para que durante esta sesión de trabajo se analice el pago del FODES. A esta reunión serán convocados los representantes de Comúres y el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.